Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, la verdad que felizmente, bueno, se está terminando este tramo tan importante, ¿no es cierto?, para toda la comunidad y los vecinos, ¿no es cierto?, de esta zona. Así que, bueno, contento, y si Dios quiere, hoy ya se estaría culminando, más tardar mañana, lo que es el asfaltado, pero bueno, se va a seguir seguramente con lo que es el tema de Guarray, que estamos también reclamando, lo que es Guarray, la marcación de la ruta, ¿no es cierto?, de este camino acá, y también allá, le he pedido a nuestro pueblo, hay un badén donde también se lo va a marcar, ¿no es cierto?, a pintar, porque quedó también sin pintar esa parte donde es un badén bastante pronunciado, ¿no es cierto?, y bueno, por ahí algunos autos o alguna gente por ahí que no conoce, tocan ahí en ese badén, ¿no es cierto? Bueno, esto es gracias a las reiteradas gestiones o reclamos que ha hecho usted, había mucha gente que no tenía mucha confianza en estos reclamos y demás, pero bueno, se ve que cuando uno insiste golpeando las puertas donde corresponde, bueno, afortunadamente hay respuesta, ¿no? Sí, la verdad que en esto debo decir que el gobernador ha cumplido, y eso para nosotros es más que importante, porque siempre estuvo en la carpeta de él de terminar este tramo, ¿no es cierto?, inclusive antes de la campaña que lo habíamos charlado en concordia con él, habíamos viajado hasta ahí para charlar algunas cuestiones, y todo lo que hacía a nuestro pueblo, el desarrollo, y por supuesto que estaba este tramo acá que era para nosotros muy importante, y como he dicho siempre, uno tiene que ser agradecido, y en esto nobleza obliga, ¿no es cierto?, no solamente en esto ha cumplido el gobernador, sino que en otras cuestiones, cuando tratamos lo que era la ley de comuna, cuando reclamamos alguna que otra obra en Llevi, y va a seguir siempre cumpliendo con nosotros, porque sabe las necesidades que tienen nuestros pueblos, ¿no es cierto?, todo lo que se llama también junta de gobierno, ahí también a través daba a conocer lo que es el 3% del tema del préstamo, ¿no es cierto?, internacional, del 3% que va a ser destinado a la junta, así que todo eso hace a que nosotros nos podamos desarrollar de la mejor manera, y bueno, y brindar un mejor servicio a todo nuestro vecino. Esto posiciona un poco también a nivel provincial a Julio Pintos, en el sentido de la gestión que hace con distintos estamentos provinciales, y de alguna manera también, bueno, hace que la gente de estos estamentos provinciales reconozca el trabajo de Julio Pintos en la junta de gobierno, ¿no? Sí, por ahí, es decir, uno en realidad ya es la tercera gestión, ¿no es cierto?, uno por ahí conoce un poco más de gente, tenemos muchos amigos, muchos compañeros, ¿no es cierto?, que bueno, esto por ahí sí se facilita un poco más, ¿no es cierto?, pero a ver, creo que quiere bien en claro, uno en esto no está buscando absolutamente nada, sino que el compromiso que nosotros hicimos cuando nos presentamos a gobernar, que no solamente esto, tenemos que estar todos los días brindándole el mejor servicio a la gente, que es el compromiso que hicimos, así que estamos detrás de eso, y seguramente hasta el último día va a ser así. Después viene todo lo que es el tema político, y seguramente cada uno, y si en el lugar que no necesite, nosotros seguramente estamos dispuestos en este caso al gobernador de la provincia, para que él decida qué es lo que va a hacer en cuanto al tema electivo, pero nosotros hoy tenemos el gran compromiso de seguir trabajando todos los días por nuestro pueblo.